En los setentas, ochentas y noventas, millones de personas no se despegaban de su televisor los domingos. No, qué aguas, ahorita me sube la cortina, y ahora sí no va a salir la India María por ningún lado, ¿no? Y aún hay más. ¿Quieres ver por qué? Domingo 26 de noviembre, 6.30 de la tarde, Canal de las Estrellas.